A ver, ya están grabando entonces. Entonces, para hoy tenemos cuatro piezas de contenido, no sé ni cómo llamarlo, tres son presentaciones y una no lo es. Tres son cosas técnicas y una sobre temas de organización de SNOC, que supongo que espero que haya más debate, a lo mejor ahí. Y entonces vamos a empezar, que siempre habrá tiempo luego para hablar de otras cosas. Isabel, ¿quieres ir a ser tú la primera? Sí, sin problema. Si me dejas compartir la pantalla, pues empezamos. ¡Ah, pánico! ¿Me lo pides tú o cómo va esto? No, no, me lo tienes que aceptar tú. Lo tienes que habilitar tú. A mí me ha dicho que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Joder, pues no fue constantemente. A ver, cómo mola esto de directo. Me parece que en participantes lo puedes hacer, si no me equivoco. Como anfitrión. More. Al lado. La madre que me parió con perdón de todo el mundo asistente. Marcos aquí haciendo comentario sarcástico. Es lo que se tecea. A ver, desde aquí no puedo. Desde aquí... Joder. Yo, vamos... Diría que es en participantes, pero ahora no lo sé porque yo no soy la... Me sale la mía. Siempre había una cosa que no se ha probado y es la que te pilla. Venga. ¿Sí? A ver si cuela. Os he dejado a todos, o sea que no la liéis. Vale. Vale. Pues comparto. Vale. ¿Veis mi pantalla? Knock, knock. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, pues el título que ponía era herramientas de monitorización de red, creo, pero... Lo cambiamos por... O lo cambié por knock, knock. ¿Qué herramientas tenemos por ahí? Que sería algo más parecido a lo que es la típica broma de los knocks de knock, knock. ¿Quién hay ahí? Pues algo así. Aquí veis, yo soy María Isabel Gandía, trabajo en el CSUC y también estoy en la asociación del Candix. Y además, para más cosas, estoy como miembro del CICNOX Steering Committee. Ahora os explico un poquito lo que es para que veáis de dónde viene esta presentación que voy a hacer. Primero, ¿qué hacemos en el CSUC? Que en el CSUC puedo daros la respuesta oficial que es mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema universitario. Y la extraoficial es que hacemos de todo para las universidades, ¿vale? Hacemos desde lo que hacía el CSCA, que era supercomputación y red, a lo que hacía el consorcio de bibliotecas, que era gestionar el tema de las bibliotecas, de los libros. Ahora estamos además, pues compramos gas, compramos energía, compramos impresoras para las universidades, lo que haga falta para las universidades. Pero yo, que estoy en comunicaciones, lo que sigo haciendo es, con dos sombreros, con dos patas, la anella científica, que es la red académica de Cataluña, y el Candix, que es el punto neutro de Internet en Cataluña. Desde la pata de la anella científica, o sea, desde la parte de investigación y académica, es desde donde se origina este CICNOX. ¿Qué es CICNOX? Bueno, pues CICNOX es un grupo de interés especial en centros de operación de red. Eso es lo que quiere decir las siglas. Y es una iniciativa de la comunidad GEAN, que es la asociación que agrupa las redes nacionales de investigación a nivel europeo. El CICNOX, bueno, lo veis aquí, tiene un poquito de todo, ¿no? De infraestructura de red, hablamos de taxonomía, hablamos de mejores prácticas, intercambiamos información, un poco conocimiento, ideas, de manera abierta, sobre áreas específicas que afecten a los NOX. O sea, que es muy parecido a un NOX de un país, pero para las redes académicas y de investigación. Y de lo que os voy a hablar hoy, en concreto, es de la patita de las encuestas, de lo que hacemos en las encuestas. ¿Por qué empezó esto de las encuestas? Bueno, pues porque nos dimos cuenta, nada más empezar el CICNOX hace ya más de 10 años, que un NOX usa muchísimas herramientas para gestionar distintos tipos de información. Y no es solamente una herramienta para hacerlo todo, sino que un centro de operación de red, pues tiene que lidiar con un montón de funcionalidades y con un montón de herramientas distintas. Muchas veces no está todo aquí integrado en una normalmente. Como que tenemos que gestionar distintos tipos de información, pues decidimos en su momento investigar qué herramientas eran las que se utilizaban en la comunidad académica. Y para eso hicimos la primera encuesta, que fue en 2011, y la publicamos en enero de 2012. Y allá preguntamos de todo, taxonomía de los NOX, estructura, recursos, herramientas, estándares utilizados, de todo. Sobre todo, intentando enfocarlo a 14 funciones, 14 funciones de los NOX. Hicimos 53 preguntas, dejamos un montón de casillas en blanco para que la gente nos pusiese su información. Y luego nos dimos cuenta de que igual eso de las casillas en blanco no era tan agradable para la gente para ir contestando, estoy utilizando esta herramienta. Y al final, pues en la segunda encuesta pusimos pues casillas con algunas respuestas predefinidas. Esta vez, en la segunda encuesta, los NOX ya habían evolucionado un poco más, estábamos en diciembre de 2015. Y ya además de las funcionalidades anteriores, que ahora las veréis, se añadió una más, que era mitigación de ataques de denegación de servicios distribuidos. Y además pusimos una puntuación en importancia y en calidad. Y luego estaba la tercera encuesta, que es la que se hizo, y os tenía que haber explicado, en el SNOC de mayo. Porque lo suyo hubiese sido hacerla en el siguiente SNOC después de que se publicasen los resultados que se publicaron en noviembre de 2019. Pero con el tema del coronavirus, pues la cosa se fue quedando y bueno, pues os lo explico un año después. Pero más o menos, pues para que tengáis una idea de lo que pusimos. Se añadió una funcionalidad más a las responsabilidades del NOX, que sería la orquestación, automatización y virtualización. O sea que hasta 2019 realmente los NOX no se sentían responsables de automatizar las cosas. Pero ahora ya cada vez la cosa se está poniendo más en la automatización. Y ahora sí ya se sienten responsables de automatizar y orquestar y virtualizar. Esta vez fueron 35 preguntas. Tuvimos 63 respuestas. Pensad que es de la comunidad de centros de investigación, o sea, es de las redes de investigación mayoritariamente. Aunque también pues había algunas respuestas de redes de campus. Y también se puntuaba en importancia y en calidad. Primero, la primera pregunta era de qué tipo de organización estábamos hablando. Pues ya digo, había redes de campus y redes de NRNs, redes nacionales a nivel europeo normalmente. Y después pues había también el 25, este son las de campus. O sea, los campus serían este 25 y las NRNs serían este 30 de aquí. La mayoría serían NRNs y esta sería la diferencia respecto a las encuestas de otras veces, que más o menos es parecido. En 2019 pues tenemos más de NRNs y más de campus y quizá un poco menos de otras. Pero básicamente es parecido el tipo de perfil de gente que contesta la encuesta. Y las funcionalidades son estas que veis aquí. La primera funcionalidad por la que los NOX se sienten responsables es la de monitorizar, lógicamente. Estás monitorizando la red. Después pues se sienten responsables de la gestión de problemas, de llevar el ticketing de los problemas o de las incidencias que surgen. También de reportar y de hacer estadísticas, hacer backups y gestión de configuración, gestionar el conocimiento, gestionar la performance, el comportamiento de la red. Después estaría la gestión de la seguridad, la gestión del inventario, después serían las herramientas de comunicación, coordinación y chat, el acceso fuera de banda, la gestión de recursos, la gestión del cambio, la mitigación de DDoS, la agregación de datos y la orquestación, automatización y virtualización. Esto es, el azul sería de que se sienten responsables, el rojo sería de que no se sienten responsables los NOX a los que hemos encuestado. Y el ranking respecto a 2016, pues en los tres primeros puestos está igual. La monitorización, la gestión de problemas y el ticketing están exactamente igual que antes. Otros han cambiado ligeramente de puesto, la gente se siente menos responsable de performance management y más responsable de security management, probablemente por eso también lo del DDoS y etc. Y bueno, básicamente pues el ranking, las subidas son las flechitas verdes. O sea, si aquí hay un 1 con una flechita verde, quiere decir que ha subido una posición en el ranking respecto al año 2016. Estaba en el 5, ahora está en el 4. Pero si hay un 0 es que está igual y que si la flechita es para abajo es que ha bajado en este caso, por ejemplo, en el caso de aquí del performance management, pues tres posiciones. Y os sigo explicando cómo fue la encuesta. Para cada función se les daba una definición corta de la función. Preguntar si ese NOX se sentía responsable de la función y si era que sí, se le hacía más preguntas sobre esa función y si era que no, pues se saltaba la siguiente función. Y luego se preguntaban las herramientas utilizadas para esa función y cómo de importante era y qué puntuación le darías. Se predefinieron unas respuestas y las respuestas predefinidas tenían que ser o bien herramientas que habían sido puntuadas o mencionadas en la anterior encuesta o bien que habían sido mencionadas por dos o más encuestados. Aunque también hubo un poco de debate previo a la encuesta para poder añadir algunas herramientas que se estaban utilizando y que eran más nuevas. Y para analizar las respuestas, porque luego las siguientes transparencias se parecerán mucho a esta, es cómo analizarlas. Pues bueno, lo suyo sería como si fuese el cuadrante de Gartner. Cuanto más arriba y a la derecha, pues muchísimo mejor y cuanto más abajo y a la izquierda, peor. Pero en este caso, los dos ejes serían la importancia del eje X y la puntuación que les dieron los NOX en el eje Y. Con lo que si, por ejemplo, la herramienta 1 es una herramienta usada por muchos NOX. No, perdón, aquí lo he puesto. Exacto, sí. El diámetro de la bola es cuántos NOX la utilizan, ¿vale? O sea, que si una herramienta está utilizada por muchos NOX, la bola es muy grande. Si no es muy importante, está muy hacia el cero del eje X, pero en este caso la herramienta 1 estaría muy bien valorada. La herramienta 2 sería usada por algunos NOX, pero la importancia y valoración media. La herramienta 3 sería una herramienta usada por pocos NOX, muy importante y bien valorada. La 4, una muy popular, muy importante y muy bien valorada. Y la 5, pues muy importante para un número pequeño de NOX y por eso la bola sería más pequeña, ¿vale? Al lado, en cada tipo de funcionalidad tendría el top 10 por número de usuarios, en una columna la tendencia y abajo otras herramientas no predefinidas en la encuesta, pero mencionadas por más de una institución, si las hay, ¿vale? Entre paréntesis, ¿cuántas instituciones? Pues si empezamos por qué metodologías de monitorización usamos, aquí justamente en el eje Y no tenemos el rating, la puntuación, sino que en este caso y solo en esta gráfica, el eje Y sería la frecuencia. Pues bueno, las herramientas que más se usan o las metodologías de monitorización que más usamos, o al menos esto en noviembre de 2019, a no ser que haya cambiado mucho, son las basadas en SNMP, se siguen basando en SNMP. Después tendríamos todo lo que es Syslog y Flow Monitoring, muy cerca la una de la otra, y luego pues si vamos bajando herramientas externas, monitorización activa con props, como tipo RipEatlas u otros, y abajo de todo pues tenemos Streaming Telemetry, que es eso de lo que todo el mundo habla, pero una de ellas sabe muy bien a veces de cómo usarlo, ¿no? Pero bueno, que cada vez se supone que hay más gente que lo está intentando implementar en su red. Y respecto a las herramientas, pues bueno, aquí tenéis la cantidad de herramientas de monitorización que se llegan a utilizar. Hay tantas que son más herramientas, muchas más que respuestas prácticamente, porque para monitorizar la red muchas veces se utiliza más de una herramienta. O sea, puedes estar usando una para el SNMP, otra para monitorizar los flujos, otra para agregar los logs que te vienen de los equipos, y bueno, pues hay aquí herramientas como muy populares. La más popular de todas es Nagios, que sube respecto a lo que era la anterior número uno, que fue Cacti hace cinco años, pero las más utilizadas empieza siendo Cacti, o sea, Nagios y Cacti son las más utilizadas en general. Y luego estaría Weathermap y después vendría Ripet Atlas, Looking Glass y la pila Elk. Y luego herramientas como Personar, que son muy del mundo académico, o Zavix y NFS-DAM. Pero las mejor valoradas justamente no son las que tienen relación con el SNMP Monitoring, en este caso la mejor valorada era Splunk. Y después de Splunk venía Zavix, Nagios, Prometheus y después ya pues Arbor, que es una herramienta así también de monitorización de flujos y de mitigación de DDoS. Y después viene Cacti, o sea que no es lo mismo la más popular que la mejor valorada en este caso. Y los resultados de la encuesta son públicos, o sea que si los queréis ir a ver, al final os dejo el enlace. Aparte de esto, en el año 2011 y en el 2016 no se mencionó Grafana en este tipo de funcionalidad. Ahora pues claro, Grafana entró con fuerza, ¿no? Con cinco al menos, es con fuerza porque para cuando no pones alguna cosa en las predefinidas que alguien se tome la molestia de escribirla, quiere decir que son más de cinco probablemente los que usan Grafana. Y después está InfluxDB, que también fue mencionada cuatro veces, y LibreNMS, Oxidize, SmartShack y Greylock. Como ejemplo de Nagios, pues bueno, Nagios sabéis que es licencia GNU, nació como un sistema de alertas, pero con varios plugins puedes sumarizar los parámetros de un servidor y graficarlos y puedes construir tus propios plugins. Y después tienes a Cacti, que es lo contrario, ¿no? Nació como frontend de RRB Tool para representar los datos, pero con sus plugins puedes hacer informes de estadísticas, te puede avisar cuando sobrepasas algunos umbrales, o sea que lo que Nagios hace de nativo lo puede hacer Cacti, lo que Cacti hace nativo también lo puede hacer Nagios mientras le pongas los plugins adecuados. Y Cacti pues también es licencia GNU, GPL, versión 2. Evidentemente con esto pues puedes monitorizar lo que sea y puedes pintar lo que sea, ¿no? Desde la CPU al tráfico, al consumo eléctrico, los prefijos de BGP o lo que quieras. Para gestión de problemas, lo que antes era sobre todo muy popular, pues Nagios u otros, ahora subió muchísimo, subió lanzado como un cohete Jira, ¿vale? Jira del Atlassian Suite, pues era una cosa que aparecía en el puesto número 11 en 2016 y de repente se puso en el puesto número 1 en cuanto a herramienta para la gestión de problemas. Y por otro lado, como herramienta de gestión de, bueno, Nagios también, o sea, Nagios era la más popular, pero, no, perdón, Jira era la más popular, pero Nagios estaba más arriba en importancia y en rating, pero al final la bola más gorda, digamos, sería la de Jira. Si nos vamos a ticketing, también tendríamos que la bola naranja es la de Jira, o sea, que realmente Confluence, Jira, pues están como muy a la par subiendo posiciones como desesperadas, ¿no? Jira era el número 3 en 2016 para herramienta de ticketing, tenemos otras como Request Tracker que han bajado bastante, que estaba en el número 1 en 2016 y ahora pues está bajando bastante, y después están otras como TRS que está muy bien valorada y que la utiliza un número bastante elevado de gente y otras pues como esta que es Top Desk de TS y el Arts Remedy pues que las utiliza menos gente y tienen menos importancia y menos valoración. Si hablamos de Jira y de Confluence y de la suite de Atlassian, pues bueno, Jira es un producto comercial, en este caso ya no es una licencia GNU, tienes que comprar la licencia, pero bueno, hay cosas muy flexibles para las entidades académicas y sirve para el seguimiento de problemas e incidencias, permite seguir errores, usar metodologías ágiles y va muy bien para gestión de proyectos. Y como curiosidad, pues el nombre viene de truncar Gojira, que sería Godzilla en japonés, o sea, que si queréis saber de dónde ha salido la palabra Jira, pues viene de Godzilla. ¿Y por qué de Godzilla? Bueno, pues porque viene de Bookzilla, que sería la herramienta para gestionar los bugs, ¿no? Tenéis aquí la web de Jira, si queréis ir, y después para Confluence, que sería lo otro de la suite de Atlassian, pues es el producto comercial también de Atlassian, tipo Wiki, para poder compartir información y bueno, para tener una cosa muy flexible de cara a tener la gestión de conocimiento. Pero resulta que no sé si os habéis enterado, y eso si queréis lo hablamos después, de que Atlassian se va a las nubes, o sea, que todo va a ser no on-premises, no puede ser ya on-premises, sino que se van a ir a las nubes. Y esto quiere decir que toda la gente que tiene ahora la suite de Atlassian, tiene Jira, tiene Confluence, que se ha hecho tan, tan popular, pues tiene que decidir si quiere ir a las nubes o no. Y bueno, eso es una cosa que ahora mismo también se está debatiendo en las redes académicas. Y bueno, que evidentemente, pues es perfectamente lícito irse a las nubes, pero hay gente que le da miedo por el tema de que los datos están en el ordenador de otro, ¿no? Y por si las nubes o no están vértigo, han salido también webs que te dicen dónde puedes ir para encontrar herramientas que sean sustitutas de lo que son la suite de Atlassian. Pues si te vas al buybuyserver.com te puede explicar qué software puedes coger como alternativa para cada uno de estos softwares, que bueno, os lo comento porque es algo que se está comentando en redes académicas. Si nos vamos a herramientas de informes y estadísticas, Grafana. Grafana. Y bueno, luego Fernando os hablará de Grafana, o sea que yo no os voy a explicar nada de Grafana porque ya luego vendrá él y os pondrá ejemplos. Pero bueno, Cacti, que estaba el primero, ha bajado al segundo. ¿MRTG sigue ahí? Sí, sigue ahí, Fernando. Antes me preguntabas, ¿pero la gente sigue usando MRTG? Pues sí, resulta que sí. Parece ser que sigue estando. Es de esas cosas que funcionan, no lo toques. Y pues la gente lo sigue utilizando. Y evidentemente, pues también Nagios y Fabix y herramientas comerciales como Arbor. Después está NFSEN, que también te sirve para pintar cosas. Splunk, que también es una herramienta comercial, pero tiene una licencia libre si tienes un número bajo de logs. Request Tracker y CA Spectrum. Para gestión de la configuración, pues Git, por supuesto. Git y Rancid. De hecho, está antes Rancid que Git, pero bueno, subiendo con fuerza Git y más valorado, mucho mejor valorado. Bueno, mucho mejor, está mejor valorado que Rancid. Y bueno, y comparad con Subversion, por ejemplo, o con CUBS. Si queréis ver, pues Rancid, la really awesome new Cisco Config Differ, que es licencia tipo BSD, puedes monitorizar la configuración de los equipos, mantener el histórico de los cambios, alertar de diferencias en la configuración, pero evidentemente Git es muchísimo más potente. A pesar de eso, Rancid sigue siendo el más usado, por eso se ha puesto Rancid. Y porque también creo que Fernando luego hablará de Git, supongo, o sea que ya te dejo el terreno para que luego tú comentes. Para gestión del conocimiento, otra vez nos vuelve a aparecer la suite de Atlassian, Confluence. Después aparece Google Drive, que antes no aparecía y ahora está en el puesto número 2. Os estoy comentando que en el 2016 no estaban las herramientas de Google en la lista de las preferidas y ahora aparece en el número 2. Wiki, también aparece. OneDrive de Microsoft, OnCloud, o sea muchas herramientas en la nube. Para gestión de rendimiento, iPerf, Wireshark, MRTG otra vez en la tercera posición, Personar, Smokeping, se utiliza RipeAtlas, eso también es algo que sigue utilizándose en las redes académicas. Ripe y las redes académicas tienen siempre una buena relación y otras herramientas también como el BWCTL, que se sigue poniendo, aunque me parece que ya no está. NDT, que ahora está metido en lo que sería el MLab, los nodos de MLab y las herramientas del NL Knock Ring de Holanda y después MGM. Si el más popular es iPerf, bueno, pues os he puesto también donde podéis encontrar iPerf. IPerf es también licencia BSD, se utiliza para medir ancho de banda, retardo, jitter, pérdidas, lo que haga falta y para hacer pruebas de capacidad en enlaces, pues es la herramienta más popular. Pero requiere un servidor en cada extremo, un equipo en cada extremo. Uno hace de servidor, el otro hace de cliente y también hay servidores públicos para poder hacer pruebas desde un cliente. Para gestión de seguridad, bueno, pues un firewall de toda la vida, o sea, ya aquí sin marcas ni nada, sino simplemente firewall y después, pero a corta distancia, las access lists. O sea, para la gestión de la seguridad por parte de un NOC, lo que se sigue usando muchas veces son ACLs. También se utiliza como herramienta Free Radius, IPS, después un IDS, una Email Security Appliance, o sea, una cajita para el email, TACAX Plus, BGPMON, el Web Security Appliance y Threat Intelligence, que esto es algo también que aparece nuevo. Para gestión del inventario, Excel, señores, el que más se usa sigue siendo Excel. No es el más valorado, no es el más importante, pero sí es el que más se usa, o sea, es el que la bolita es la más grande de todas. Es mucho más grande que otras herramientas. Si estaba en la posición número 1 en 2016 y sigue estando en la posición número 1, antes en segunda posición estaba RunCid, ahora está Wiki. Pero bueno, por ahí, por ahí. Y después, en la tercera estaría RunCid, en la cuarta está RackTables, en la quinta IMS y en la sexta IRR. O sea, que seguimos, señoras y señores, con donde esté un Excel no hace falta nada más. Ponemos una hoja de cálculo y ahí nos ponemos nosotros las IPs, los sistemas autónomos o lo que haga falta. La típica hoja de datos de Microsoft. Como herramienta de comunicación sigue siendo el email, curiosamente, y en segundo lugar las mailing lists. O sea, que a pesar de que hay muchas herramientas de chat, se sigue utilizando el mail. Ahora bien, yo creo que si esto lo preguntásemos hoy y no el noviembre del año pasado, a lo mejor la respuesta sería distinta. Porque con esto del confinamiento, el estar en casa y todo, cada vez más la gente utiliza más Slack y otras herramientas así de comunicación más instantáneas. Después está, pues, un móvil, un Jabber, un Wiki, Skype, WhatsApp. Bueno, pues yo creo que ahora todas estas herramientas tipo mensajería instantánea Slack estaba en la octava posición. Me gustaría saber en qué posición está ahora solo con un año de diferencia. Probablemente ha cambiado bastante. De acceso fuera de banda solo se preguntó quién se sentía responsable y quién no se sentía responsable. Porque luego a la hora de hacer el acceso fuera de banda, pues normalmente es o un router ADSL o una cosa así. Y, bueno, pues el 75% de los NOX se sienten responsables de ello. Para herramientas de gestión de recursos, otra vez, la más utilizada es Excel. No es la más valorada, Infoblogs está muy, muy bien valorada y muy importante para quien la utiliza, pero la utiliza muy poca gente. Por eso la bolita de Infoblogs es muy pequeña. Quiere decir que quien la usa está muy contento de Infoblogs y la usa mucho, pero la usa poca gente. Y, en cambio, Excel, que lo utiliza casi todo el mundo, pues la importancia es relativa y la puntuación también es relativa. No es que lo puntúe muy alto, pero, bueno, es el más usado, es el que tiene la bola más grande. Visio es la segunda bola más grande y después vendría wiki, confluence, confluence, rack tables, etc. Para gestión del cambio, Jira, otra vez, la suite de Atlassian, después GitLab, después confluence, después otrs y después request tracker. Y si ya nos vamos a la funcionalidad nueva de la vez anterior de mitigación de ataques de denegación de servicio, pues se preguntó por herramientas de detección y herramientas, o bueno, maneras de detectar y maneras de mitigar. ¿Con qué se hacía? Pues sobre todo con Threat Intelligence, después con soluciones que se basaban en el DNS, después estaba Firewall on Demand y luego soluciones basadas en NetFlow. Y para la mitigación, sobre todo plataformas hardware de fabricantes que te ponen allá su appliance para desviar el tráfico a este appliance y que funcione. Pero lo curioso es que esto es para quien usa algo, porque el naranja es nada. Le pongo un black hole cuando me hacen un DDoS o una ACL y ya está. O sea que, bueno, es curioso también. En cuanto a herramientas, pues Firewall on Demand que es algo, es una iniciativa de Jeanne que es básicamente que hagas, pues eso, lo que dice la palabra, Firewall on Demand, demanda, Firewall bajo demanda. La segunda, segundo método es black holeing directamente, o sea que es mandar el tráfico a la basura y después está Flow Spec y Rate Limiting, después están las soluciones de Arbor, tanto la de Big Flow SPTMS como las del Cloud, UTRS y otras. Para agregar datos, Grafana, indiscutiblemente, es la más utilizada y bueno, y después estaría Weather Map y Cacti. Y la que menos se sienten responsables de funcionalidad, los NOCs a nivel de redes académicas, es orquestación, automatización y virtualización, pero sí que empiezan a hacer algo en Provisioning y en Network Discovery y luego después está en Routing Configuration, pero sobre todo en el acceso, nada en el core. De herramientas, pues Ansible, Ansible es la herramienta por definición para estas cosas y ya, si queréis, voy acabando. En cuanto a estándares, adopción de estándares, poco, solo un 25% ITIL y en cuanto a certificación y training, pues tiene la gente muy pocos ingenieros certificados, entre un 0 y un 10% la mayoría de veces. La matriz la tenéis aquí, os dejo el enlace, podéis bajaros los resultados, podéis ver cuáles son las herramientas más utilizadas para cada funcionalidad, la primera fila es el número de funcionalidades para la que esa herramienta se utiliza, cuanto más oscuro es el verde que hay en cada numerito es que más funciones cubre esa herramienta, las filas son las funciones, las columnas son las herramientas y el número en cada celda es el número de instituciones que respondieron con una importancia para, o sea, con el rating de importancia para esa herramienta y solamente se han incluido herramientas que tienen más de una respuesta, ¿vale? Y las cosas que no son software o metodologías no se han incluido para que sea un poco más digerible esta matriz. La tenéis aquí, si tenéis alguna duda pues me podéis preguntar. Básicamente el informe no pretende sacar conclusiones de qué herramienta es la mejor, la idea no era esa, la idea no era hacer un ranking de herramientas pero puede resultar útil para saber qué herramientas se usan frecuentemente y tienen una comunidad detrás que las soporta. Además, también nos sirve para ver situaciones en las que hay herramientas que se usan mucho pero no son muy útiles o que no son muy populares pero sus usuarios las consideran muy útiles y evidentemente como con cualquier estadística yo os dejo los números y luego vosotros podéis tener con los mismos números extraer las conclusiones que queráis que para eso están las estadísticas y aquí os dejo también la dirección del signo y si tenéis alguna pregunta pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Sabel. Pues lo que dice ella, preguntas. A ver si vas a estar más tímido en Zoom que en persona. Yo tengo unas preguntas si es posible. Sí, sí. Venga. Sobre todo es curiosidad de herramientas de fabricantes de vendors de equipamiento tipo Cisco, Uniper porque no había ninguna referencia por ejemplo a Healthbot o Northstar para herramientas de estas que muchas de hecho incluyen algunos de los componentes que ya has enumerado en algunas de las secciones. Sí, bueno, lo que pasa es que como que esto está muy orientado a redes académicas y las redes académicas somos muy amigos de las licencias GNU y BSD y esas cosas pues no se suelen utilizar herramientas comerciales caras y a pesar de que se pusieron al principio en los primeros en las primeras encuestas algunas herramientas comerciales realmente la gente de red académica me estoy refiriendo siempre al entorno académico las usa poco porque suelen ser bastante caras entonces normalmente se tira más hacia cosas más libres por eso no salen muchas herramientas comerciales a pesar de que sí que salen algunas pero no muchas. Gracias. De nada. Sí, yo quería preguntarte para Isameteo hay preguntas sobre si la gente que es parte luego de mi charla ya que me ha dado mucho bombo ha hecho está haciendo temas de automatización de redes etc. Sí, sí, de hecho hemos hecho una encuesta aparte solamente de temas de orquestación automatización y virtualización que si quieres un día te la explico porque ahora si no me daría para otros 30 minutos hablando pero sí, sí, hemos preguntado sobre el tema. Pues sí, sería interesante creo yo. Vale. de hecho estamos preparando incluso una especie de cursos para las redes académicas para que vayan las que no se atreven a ir hacia la automatización para que se atrevan y den el paso de empezar a automatizar cosas para que pueda ser todo pues self-service zero touch y todas estas cosas. Muy bien, pues si no hay más pasamos a la siguiente. Gracias, gracias. Por ahí había un clap virtual, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es igual, ya me doy por clapeada, no sufrais. Voy a ver si veo cómo, ya he dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. No. No, pues ahora espérate cómo lo hago yo esto. Ah, sí, ahora se te ve el vídeo. Vale. Muy bien, pues a ver, la segunda es Fernando con la charla esta de ingenieros del siglo pasado. ¿Estás listo? Estoy en ello, que entre desmutear, poner la presentación y yo qué sé. Perdonadme, a ver, compartir pantalla. Si es que eres del siglo pasado. ¿Dónde está esto? Ahí está, aquí. Vale, compartir. Vale, no sé si se, si se ve algo, no se ve. Se ve, se ve. Bueno, a ver, hola, bueno, la presentación estatutaria, me llamo Fernando García Fernández, muchos me conocéis de años A, de muchas aventuras, ahora mismo trabajo en Telefónica Digital Hospital de España que es lo que era Twenty Technologies hace unos años y que no tenía nada que ver con la red social y que yo nunca estuve ahí y nunca subí fotos ni nada de esto. Ni tampoco soy responsable de los que tenéis fotos ahí que se borraron. Yo vi cómo se borraron, pero no fui yo. Dicho esto, lo que quería comentar es que hoy no es una presentación habitual, os enseño una técnica, os enseño una herramienta, os hago un training, es más bien una charla de café que quizá en un esnogo normal hubiera contado estas cosas o las hubiera hablado en las cervezas de por la tarde o en la cena, pero visto lo visto pues lo cuento aquí. Espero que sí que podamos tomarnos un café o mejor unas cervezas alguna vez. Entonces, seamos realistas. En primer lugar hay que tener en cuenta que a muchos de nosotros no es, bueno, a mí ya no, pobrecito, pero bueno, cuando era más joven, cuando era mucho más joven mi abuela y luego mi madre sabían siempre que mi hijo es que trabaja con cosas muy raras, está con cosas de la NASA poco menos y nos seguimos creyendo muchas veces de que, sobre todo animados por nuestros familiares, no, nuestros hijos no, nuestros familiares mayores, quiero decir, que trabajamos en la NASA y trabajamos en el más allá, en el top de la tecnología, pero lo cierto es que Internet ya no es la novedad de los frikis, lo siento. O sea, ahora mismo es una estructura económica que ha superado cualquier límite de la imaginación del que lo inventó este, el que está en Google, bueno, sabéis quién viene, vamos, de los tíos que parieron el TCP y P y la web y todo esto y que ahora somos un simple trabajador y una estructura económica. Tampoco es esa tecnología puntera en la que te aseguraba un trabajo y que vamos, las empresas se peleaban por ti, ahora más de uno las pasa canutas por conseguir un trabajo decente que le permita pagar el alquiler. Y lo que es más triste es que si miramos para atrás ayer se cumplieron 29 años de la muerte de Freddie Mercury que muchos habréis bailado con Queen 29 años y parece que fue hace nada. Pues Internet de forma comercial existe más o menos desde 1989 que es cuando surgió el primer ISP en Estados Unidos es decir 31 años y a pesar de 31 años ¿cómo hemos cambiado? Que decía la canción. Pues veamos yo creo que no hemos cambiado mucho ¿verdad? Vamos a verlo. Esto es como pienso yo que trabajábamos y ¿cómo configuramos en los años 90 un router Cisco? Así. ¿Cómo lo configuramos en 2020? Así. Busque usted las tres. Cierto, hay gente que no lo hace por favor levantar la mano no veo muchos. luego ¿qué más? Ahora mismo o sea en aquella época nos sentábamos y empezamos a declarar y nos dejaban y si tirabas el router bueno pues se caía ahora no ahora las empresas lo hacen mucho mejor sobre todo cuando trabajas en una gran empresa tienes que hacer unos procedimientos tienes que escribir un documento largo muy complicado que es donde se documenten todos los cambios que vas a hacer pero escribiendo pues voy a conectarme voy a hacer no sé qué voy a hacerlo por el SSH voy a hacer no sé qué y que además tienen control de versiones es decir versión 1.1 1.0 configuración inicial versión 1.1 se me olvidó configurar el BGP vale entonces si tú tienes todos los documentos lo cual está muy bien pues decir ah que ha cambiado de una versión a otra el problema y a mí me ha pasado es que más de una vez coges el documento de la versión 1.0 y empiezas a editar sobre él cuando te das cuenta te han machacado con la que había en la versión 1.0 y ya no puedes comparar aparte de que comparar es complicado es decir tienes que leerte los dos documentos y pasártelo muy bien ¿verdad? y luego una vez que lo tienes claro ahí pones hasta tus configuraciones ¿y cómo aplicas esas configuraciones? copio y pego ¿cierto? y como la mayoría de las veces nos pasa pues copias y pegas y resulta que uy esto no me funciona porque tenía que haber activado no sé qué o no sé cuántos y te acabas haciendo cambios in situ sobre la marcha con lo cual el documento tan bonito de control de cambios que has hecho no te vale para nada se queda desfasado eso sí te has tirado un montón de horas haciendo esto esto es un documento que hice yo de verdad he intentado espero que no se haya colado si me haya colado nada pero he intentado ocultar el cliente y esto era para un maldito cambio de BGP con perdón entre rutas por un maldito cambio de BGP y eran 28 páginas podéis ver a la derecha y luego qué más podemos decir aparte de los procedimientos la monitorización MRTG nuestro amigo MRTG y sus hijos Cacti Cacti y como se llamaba el otro son sus hijos como muchos sus navios y como muchos sus sobrinos todos habréis visto esta gráfica alguna vez qué bonita fijaros la fecha 2020 19 del 11 eso significa que la presentación esta no la he hecho hace demasiado y que se sigue usando bueno aquí podéis ver que el NAGIOS digo MRTG bueno sus hijos y nietos y sobrinos nos permiten ver las gráficas de uso de una hora de un día de una semana de un mes no esto sí un poco desastroso en mi humilde opinión pero es que MRTG ¿de cuánto es MRTG? pues mirad MRTG se creó en 1995 25 añitos no solo es que sea viejo que sea limitado es que los que lo usáis estoy seguro que es más de uno sabéis lo divertido que es provisionar un nuevo equipo y luego provisionar cada interfaz de ese equipo si estamos hablando de un switch de 400 puertos esto es diversión asegurada y sus hijos son un poco mejores pero tampoco es una maravilla pero lo más importante es que tenéis que hacerlo manualmente hay que provisionar cada equipo oye que hemos instalado un nuevo router va Pepito del NOC y lo tiene que añadir a mano y por último las alarmas yo sinceramente pienso que el sistema de alarmas más popular y usado por los ISPs por lo menos en España yo creo que a nivel mundial es uno que no ha salido ninguna de las gráficas de María Isabel que levante las manos los que usen las llamadas de sus clientes por la noche como sistema de alarmas ya, ya veo es verdad es decir yo conozco gente que dice no, ha llamado un cliente coño si se ha caído este router bueno, perdón por el sabruto pero se ha caído este router o se ha caído esta interfaz o tenemos un problema y la mitad a veces son los clientes los que te lo dicen esto no puede ser o sea sinceramente no puede ser y esta es la situación en la que vivimos o en la que vive la mayoría de los operadores de red grandes medianos perdón pequeños medianos y muchos grandes en España y fuera de España también pero bueno como es nojes España Networks Operator Group pues me centro a España y se me olvidan muchos temas como el famoso del Excel que ha comentado María Isabel es decir y que son temas que no os creáis si vosotros lo tenéis así no os penséis diciendo me están sacando los colores igual que tú hay otros 90 y hay empresas muy grandes cosas de esas las he visto yo en empresas pequeñas pero las he visto también en empresas muy grandes y gente que tiene scripts en su en su carpeta particular son los que ejecutan para provisionarla para cosas de estas es decir estamos a un nivel penoso y espero que entendáis porque ya habló de ingenieros del siglo pasado entonces yo que he entrado en un departamento de telefónica o en una división o en una empresa o como lo queráis llamar que no es una telefónica estándar al uso sino que es un documento un departamento muy innovador pues he descubierto que hay cosas que se llama por ejemplo una cosa que se llama SR Site Reliability Reliability Engineering que es de lo que os vengo a contar un poco que es lo que quiero que entendáis que que es lo que me ha hecho a mí cambiar la sinceramente yo entré allí con una mentalidad y ya tengo otra es lo que me ha hecho cambiar la forma de pensar y lo que pienso que todos deberíamos cambiar y actuar no voy a daros una charla de profundidad de lo que es SRE y cómo se aplica si queréis saber mucho más los ingenieros de Google han escrito tres libros que los podéis encontrar en en O'Reilly y merece la pena si tenéis tiempo que cuentan toda la filosofía de SRE muy aplicado a sistemas a programación y a redes porque es muy triste pero a nivel de red de sistemas nuestros compañeros de sistemas los que llevan los servidores Linux y las plataformas y los desarrolladores en todo esto están mucho más avanzados que nosotros ellos sí que son ingenieros de este siglo no del siglo pasado por lo menos los que conozco yo entonces SRE sobre qué versa pues la frase diríamos que más y que la oí en una charla define lo que es SRE es que la esperanza no es una estrategia o sea tenemos que basarnos en algo mejor también se puede traducir como me gusta dormir bien por las noches y que no me despierten o sea tenemos que tener todo lo bastante bien diseñado como para poder dormir por la noche entonces sobre todo se trata de automatización ¿qué vamos a automatizar? pues vamos a automatizar la configuración de nuestros equipos pero de verdad no tener que ir a configurar copiar y pegar de un documento uy que me falla esto que no lo he probado que el otro que no me di cuenta que esta versión que uy se me olvidó con el servidor NTP que todos los equipos de este datacenter usan un servidor NTP y yo copio la plantilla de otro eso no puede ser sinceramente es como he trabajado yo muchos años y creo que mucha gente pero no puede ser la monitorización evitar los problemas que os he comentado antes tanto de complejidad de uso como de tener que hacerlo todo a mano porque al final la gente con tal dice uy espera que luego lo meto el router no lo metes si tienes el router de un cliente sin monitorizar y sin entrarte de si consume mucho pues consume poco y las alarmas hay que intentar tener unas alarmas que sean casi tan rápidas como nuestros clientes o nuestros usuarios si logramos que sean casi tan rápidas ya hemos avanzado mucho vamos tan rápidas como ellos es imposible yo hace muchos 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 años trabajé para un cablero ¿sabéis? estos que ponen los que ponían la televisión por cable y todo esto y los tíos decían que cuando les fallaban los canales de televisión lo sabían porque había un usuario que se pasaba toda la noche viendo la televisión y que les llamaba antes de que ellos detectaran que se les había caído un canal o sea era increíble pues eso es que esto es lo que tenemos que conseguir entonces os voy a poner ya os he dicho que esto no es una presentación técnica al uso os voy a poner ejemplos de lo que usamos nosotros que puede ser en mi empresa puede ser lo mejor o puede no ser lo mejor pero por lo menos os va a alimentar os va a dar ganas de de enteraros igual que la charla de María Isabel yo lo que he sacado aparte de todas las estadísticas que pueden estar mejor o peor peor o mejor es un montón de herramientas que voy a ver que no conocía y que voy a ver de qué van que igual alguna de esas me vale pues aquí quiero hacer lo mismo que os valga esto un poco para abriros el apetito en configuración pues mirad ya sabemos que los documentos largos no se los nadie están desfasados por eso vamos a aplicar un mantra de los programadores que el código es la documentación para muchos programadores esto significa que yo no documento mi código pero los que lo hacen más o menos bien significa que voy a hacer un código lo suficientemente bueno como para el que lo lea sepa que hace sin incluso con comentarios embebidos si hace falta pero para que el que lo lea sepa que hace sin necesidad de un documento aparte entonces también es importante en la configuración que el código poder tener el código común para grupos por ejemplo lo que os he dicho antes el servidor NTP si es igual para todos tus equipos de un datacenter no lo escribas 20 veces tiene una sola vez y escribe un código de forma que ese código sea reutilizable lo puedes aplicar igual para todos y sea automático es aplicarlo no copiar y pegar no vamos a caer copiar y pegar es un virus con perdón y es uno de los peores virus que hay porque te mete errores sin que te des cuenta y por último algo que a los ingenieros de redes nos nos tocan bastante la moral que es el code review que a los ingenieros de redes a los programadores eso es muy común es decir antes de aplicar cuando el cambio otro compañero tuyo lo tiene que revisar y hacerte comentarios y de esta forma este código de review tiene que ser automático no es leerse un documento es de verdad leer el código que ha escrito el otro la configuración que ha escrito el otro y de esta forma se descubren un montón de errores o sea te toca mucho la ley de que llega el listillo de al lado y te dice aquí, aquí, aquí pero te toca mucho más la moral que a las 4 de la noche se te caiga el sistema porque al aplicar la configuración se te ha caído y lo has puesto mal entonces esto hay que tragarse un poco el autoestima lo diré hay que tragarse la autoestima pero es muy buena es nada de yo me lo hizo yo me lo como los demás pueden ver tu código y comentarlo por ejemplo así perdón no así es que se me ha faltado y lo último la trazabilidad que ahora pedimos para qué sirve esto es trazabilidad es decir aquí yo tengo todos los cambios que se han hecho en una rama con un comentario que pones por ejemplo la quinta línea por arriba pues esto es mío por cierto añadí que se me había olvidado un sendeshop el anterior soporte para el entorno de pre etcétera etcétera pues mira que en esta interfaz que se puede sacar más amplio cambiaste la vlan 314 por la 302 aquí cambiaste neshop que te hubiese educado por ip neshop aquí cambiaste esta ip por otra te puede dar todos los cambios que ha sabido en cualquier momento de la vida del código esto es por cierto esto utiliza la herramienta que también ha comentado María Isabel git vale entonces todo nuestro código reside en un repositorio git privado git es conocido porque tienes ahí mucho open source pero también puedes contratar y los hay incluso gratuitos repositorios de git privados para ti para tu equipo entonces todo esto evidentemente está en un repositorio git privado pero es importante que tengamos todo esto automatizado y que venga vale que git te permite hacer comentarios de código por ejemplo este es el código de un compañero mío que lo había hecho pasó la revisión y yo le digo perdona la descripción de esta está duplicada si os fijáis esta justo en el porchanel anterior en el 1634 tiene la misma descripción es decir aquí hay algo que está mal de acuerdo entonces esto lo pasas lo revisas lo corrigen y cuando ya está bien ejecutar lo que se llama nosotros ejecutamos un dry run es decir aplícaselo al router y que o el switch en este caso y que sin aplicarlo pasaselo que te diga qué cambios vas a hacer esto se puede se puede hacer en la mayoría de las plataformas aunque no lo creáis esto es lo que yo llamo la prueba de Langrodon y esta es una salida en unos nexus que aquí me dice los cambios que sea en el nexus 0.1 que es el primero no va a haber ningún cambio fijaros que pone change es falso lo pone por aquí y en el nexus 0.2 voy a hacer un cambio voy a poner la interfaz esta no shoot down y le voy a cambiar la descripción fijaros que la descripción si volvemos un poquito para atrás aquí la descripción simplemente es el nombre de la máquina y el puerto de la máquina que es lo que solemos usar usar pero aquí fijaros que la descripción es un poco más compleja porque esta descripción la generamos automáticamente con nuestra herramienta de gestión de configuraciones y ya veremos por qué lo vamos a ver en breve fijaros que es una serie de campos separados por almohadillas el formato que he elegido yo cada uno puede elegir el formato que quiera pero que a mí tiene un campo de estado otro de tipo y otro de la web definición o descripción no me preguntes por qué sonó que bueno era uso en realidad ¿de acuerdo? esto es automático es decir yo le escribo mi código lo revisa el otro le doy un botón me lo aplica y me dice automáticamente todos los cambios que va a hacer y si me gusta entonces le digo aplícalo es más esto le puedo decir a un compañero revísalo y si el otro con dos ojos más que dos ojos ven más que cuatro perdón no cuatro ojos ven más que dos si el otro compañero dice está bien entonces le das al botón de aplicar ¿vale? monitorización pues mira yo utilizo promicios promicios grafana en realidad los que no sepáis son dos herramientas complementarias promicios es la herramienta de monitorización como tal yo creo que en la presentación en la presentación de María Isabel había contestadores de su encuesta que hablaban de promicios unos y otros grafan a otros y en realidad son complementarios promicios es la que hace las medidas de verdad y grafana el que las visualiza grafana es el que las pone bonitas ¿y qué tiene bueno promicios con respecto a MRTG? bueno pues tiene aparte de que pone son mucho más bonitas primero que las gráficas te la autogenera tú le das la IP del equipo bueno tienes que tener una configuración inicial que no es sencilla pero una vez que las has hecho le dices bueno tengo ya generado la estructura para la router Cisco la estructura para router Juniper la estructura para Nexus la estructura para yo que sé cualquiera de estos Brocade o y una vez que ya lo tienes ya le das la IP y la community del equipo y él automáticamente te saca toda la información que has definido de todos los interfaces de BGP de todo lo que le hayas metido no tienes que ir uno por uno de cada interfaz añadiendolo además tiene es muy importante gráficas decentes en el tiempo no tienes 5 un día una semana y cuando te vienen te dicen oye ¿qué pasó el lunes pasado a las 5 y cuarto de la tarde? mira el lunes pasado a las 5 y cuarto tengo este trocito de gráfico y aquí no puedo ver qué pasó a las 5 y cuarto de la tarde no promicios te permite ver semanas hacia atrás con una resolución decente y te permite además hacer gráficos compuestos y gráficos que no son derivados directamente de la información obtenida de SNMP aparte que promicios no son los SNMP son 80.000 se basan exporters hay exporters para muchas más cosas y por eso la gente de sistemas lo usa mucho yo por ejemplo tengo un promicios en casa monitorizando todo el tema de automatización las interruptores las luces etcétera etcétera si me parezco a algún otro que anda por este foro y esto es por ejemplo esto es promicios estos son dos routers nuestros que tenemos en algún datacenter he intentado ocultar todo espero que no se me haya escapado nada y si se me ha escapado no lo habéis visto fijaros os dice el modelo aparte del nombre el modelo la versión de software cuánto tiempo llevan en uptime cuándo se guardó la configuración si la configuración está aplicada pero sin guardar el uso de las CPUs de la RP la SP la SIP esto es en el caso de promicios perdón el caso de los ASR es 1000 es así perdón luego me pueden dar de cada aquí le hemos pedido que de cada interfaz me ordé el número de paquetes que es lo que hay a la izquierda el ancho de banda y fijaros que aquí hay seleccionado un trocito en gris si tú coges arrastras este trocito en gris que puede ser de la semana pasada del mes pasado lo que sea coge y te amplía esa zona y te la muestra con detalle lo cual es un detallazo vale puedes incluso sumar el tráfico de varios interfaces por ejemplo tengo la salida de internet por tres proveedores pues puede decir que te dé un agregado de los tres y entonces sabes todo tu consumo global de ancho de banda de internet que esto con otras con MRTG etcétera etcétera o es muy difícil o no se puede y luego puedes sacar información en formato no gráfico también este es muy interesante son todos los peers BGP sería muy bonito sacar las IPs pero por razones de seguridad no me dejan así que tenéis que creer que tengo cinco peers BGP en cada una de estas dos rutas y todas las sesiones están establecidas bueno una de ellas entre los dos esa información la puedo dar pero no os la puedo dar y se puede ver incluso se pueden graficar de forma sencilla las el número de rutas que recibes de rutas de BGP de tu tabla BGP por ejemplo yo esto se podía hacer con MRTG pero un trabajo de narices yo me acuerdo de nuestro debido amigo Félix Izquierdo que lo tenía graficado y el tío me enseñó una vez mira aquí se le escapó a alguien su tabla de rutas interno y subió 10.000 rutas de pronto y luego bajó cuando se dio cuenta pues ver cambios de esos en el tiempo es muy útil para detectar los problemas que puede haber habido y ahora después de la monitorización son las alarmas aparte de las llamadas de los clientes que usamos nosotros promicios por supuesto puedes usar más pero promicios también lo hace entonces blanco y en botella puedes hacer que sean alarmas autogeneradas es decir no es obligatorio ir router por router interfaz por interfaz definiendo una alarma puede que se disparen alarmas en todos los casos o si os acordáis cuando os he dicho tomar nota de esta descripción hay una T que es de tipo entonces yo nosotros tenemos interfaces de tipo core interfaces de tipo proz de tipo test de tipo desarrollo de tipo free entonces nosotros podemos decir qué tipo de alarma se dispara si es una interfaz de core si es una interfaz de producción de preproducción de desarrollo etcétera etcétera con lo cual no te va a despertar por la mañana una máquina de test que se ha caído te puede despertar una máquina de producción o va a despertar al del knock que está dormido delante de la pantalla una máquina de producción que le ha fallado una interfaz o un core y podemos usar fórmulas complejas y generar medidas que no que no existen por ejemplo que no se pueden obtener por SNMP y además muy importante un alarma podemos hacer que dispare eventos por ejemplo un cambio de configuración y que se me cae un router BGP o una sesión BGP levantar otra o levantar un túnel o levantar circuitos de seguridad etcétera etcétera o desviar tráfico aplicando un prepend cosa vista este es un ejemplo de alarma que se genera es para una SR1K y esto es lo que nosotros llamamos un alarma de flapping aunque tú cuando le haces un show interface en Cisco te dice el número hay unas veces que te dice el número de veces que ha cambiado que ha flapeado una interfaz el cambio de estado no hay ningún valor de SNMP que te lo diga eso es curioso porque es una idea que yo creo que es bastante interesante una interfaz que se está cayendo y levantando puede generar muchos problemas entonces aquí lo que le decimos primero si el estado es uno es decir si es una interfaz que está configurada como app y el cambio de estado y foperstatus esto si es un valor este es el estado upon down ¿vale? de esta interfaz ha cambiado si seguís viene a la derecha es que lo tengo tapado aquí por él pero ha cambiado más de tres veces en 30 minutos consideramos que está flapeando y en ese caso me lanzas una alarma mayor mayor es que te lanza un mensaje por Slack Teams o lo que queráis o puede enviar un correo en nuestro caso también podemos decir una critical y entonces te llama por teléfono ¿vale? pero esto es un caso de alarma que hemos generado que no existe directamente en el SMMP podemos hacer por ejemplo una alarma si cuando el ancho de banda sumado de todas estas conexiones de internet supere un umbral oye que voy más de 10 gigas o más de 9 gigas pues voy a tener un problema ¿de acuerdo? entonces y todo esto es automático es decir las alarmas estas fijaros que aquí no es el nombre de ninguna interfaz el nombre de las interfaces que se ha sacado en base a la configuración que hemos aplicado y nosotros hemos metido automáticamente en GitHub se aplica a los routers y de los routers se saca automáticamente mediante promicios es decir lo tenemos todo automatizado yo ahora mismo hago un cambio de configuración y automáticamente se me configuran las gráficas las alarmas y todo lo demás no os he podido contar porque esto es una entrevista de café ¿cómo aplicamos las configuraciones? para las configuraciones hay muchas herramientas de algunas de ellas ya he hablado en otros snob muchos habéis de hablar de Ansible y también de Nornir y nosotros ahora mismo hemos huido de hemos cambiado de Ansible a Nornir por una serie de herramientas es mucho más flexible es más rápido y eso sí requiere saber programar por lo menos de momento en Python pero bueno es una cosa divertida para aprender los fines de semana entonces si alguien quiere pues en una charla posterior podría hablar de cómo lo tenemos montado y perdonar a ver vale entonces ventajas de todas estas tecnologías tenemos un menor número de fallos de configuración es decir porque aplicas solo la configuración en un lado y eso ya te lo despliega a todos los lados tienes bloques de configuración que es automáticamente se te aplican a todos es decir yo tengo bloques de código que son iguales para todos mis datacenters temas de NTP temas de gateways en muchos casos etcétera etcétera tenemos trazabilidad es decir no se ha pasado más de una vez que dicen oye este cliente se queja que desde el lunes pasado y estamos a jueves le está fallando no sé qué dice si que hicimos el lunes a las 6 de la tarde que es cuando le falló pues mira con las herramientas que os he enseñado podéis ver qué cambio se hizo el lunes a las 6 entonces decir pues aquí ha habido un problema y eso lo he hecho yo se automatiza en la generación de monitorizaciones y de alarmas no se os olvidará tener alarmada una interfaz o tener graficada una interfaz pero todo esto tiene una serie de retos hay dos partes un reto que no es trivial es que los fabricantes de equipos de red van muy por detrás ya empiezan a soportar temas de automatización pero incluso equipos modernos como los Nexus todavía en algunos casos no soportan bien estas herramientas en realidad la herramienta que usamos nosotros Nornir y Napal la forma que tiene de de aplicar los aquí estamos yo hago que está no está muteado mi casa mi casa mi casa no es esto vale vente para la chiquilla debe de cenar sí sí a ver sí ya he dado con quién era vale vale entonces perdonar la interrupción cosa del directo bueno no tiene una pin decente los APIs son heterogéneos a ver que le doy aquí y la y SNMP que no es la mejor herramienta si es la que se sigue usando no hay hay otras muchas más propuestas pero ninguna funciona además solo vale para monitorización y no muy bien como ya habéis visto pero bueno hay muchas herramientas que permiten diríamos saltarse o rodear estos obstáculos y aplicar la automatización nosotros lo estamos haciendo y si nosotros lo estamos haciendo vosotros podéis estoy seguro la infraestructura esté preparada que los equipos el software de los equipos no lo soporte bien es un problema pero el problema más importante que vais a encontrar no es ese es nuestra mentalidad necesitamos tiempo y recursos para poner en marcha todo esto mucho tiempo de muchos recursos no tanto en dinero sino en máquinas en aprendizaje y una vez que hemos aprendido siempre tenemos la tentación de entrar a tocar no entro y lo configuro en un momento si lo configuras en un momento te va a pasar lo que me pasó a mí cuando empezamos a aplicar esto yo apliqué la automatización llegó un compañero mío hizo un cambio por la noche a mano llegué el día siguiente hizo el cambio lo apliqué y automáticamente el sistema de automatización dijo este cambio yo no lo tengo yo bajo control y lo borró y se nos cayó una conexión que se había configurado por la noche no puedes hacer eso tienes que ir al final y tener un autocontrol y un procedimentarlo y decir bueno si de todos modos si tu sistema es rápido al final tardas menos y vas mucho más seguro que 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 haciéndolo a mano yo ahora mismo tardo una configuración en el peor de los casos en aplicarla en todos los equipos de un datacenter tardó 10 minutos 18 es la última vez que lo conté y es aplicar varios cambios en todos los equipos a la vez si lo haces a mano igual tarda 5 minutos menos porque tienes que entrar SSH config TK aplico esto aplico lo otro salgo lo aplico el siguiente las posibilidades de equivocarte de obtener algún error son mucho mayores y por supuesto lo de yo me lo hizo yo me lo como olvidaros eso ya no no existe y es mejor no pensar en eso es mejor pensar que trabajamos como equipo y el equipo tiene que saber lo que se hace y el equipo tiene que revisar todo lo que se hace y nos irá mucho mejor no habrá ninguna superestrella no seremos el mejor del equipo pero como decía Richard Feynman si eres más el más inteligente de la habitación es que estás en la habitación equivocada mejor que haya alguien más listo que te corrija lo que haces y dicho esto ya os he dicho que esto era un poco de charla de café pero sin café unas cervezas sin cervezas o unos cubatas sin cubatas simplemente poneros aquí unos enlaces porque esto está en la presentación está en formato PDF en la web un poco cutre pero bueno está en la web y esta página diapositiva creo que estará bien unos enlaces a las herramientas que he estado hablando y que espero que os sean de utilidad y podáis servir de algo y por supuesto también podéis contactar cuando queráis y si tengo tiempo y ánimo pues os ayudaré y si os gusta un poco alguno de estos temas o queréis saber más pues nos lo decís y para el próximo es no virtual o presencial pues hablamos más del tema y ya está si alguno si no tenéis preguntas pues a vuestra disposición gracias Fernando yo tengo una tengo una curiosidad en tú que tienes bueno la suerte o como queréis llamar de estar en una gran empresa y tener perspectiva también de otros grandes clientes y demás ¿qué porcentaje de uso o de adopción como queréis llamar está teniendo la telemetría bueno como gpc y jnmi y c rollo netconfig young y openconfig ¿realmente la gente la adopta o se queda con SNMP? bueno lo primero es que yo trabajo en Telefónica de Gelda de España entonces somos un grupo usculo mi red es muy pequeñita estuve en una charla que diste que se llamaba el bueno el feo y el malo puede ser si esa charla me cambió vamos me ha ayudado a ver yo soy Telefónica Digital de España entonces no llevo las redes Telefónica de España no llevo Telefónica Internacional nuestra red es muy pequeñita nosotros somos una empresa telefónica que da servicios al grupo entonces mi red es muy pequeñita por lo que sé se está empezando a aplicar pero en España siempre vamos por detrás sinceramente entonces de lo poco que sé yo creo que habrá normalmente siempre acude a gente de algún operador y si quiere hablar a un operador medio grande y si quiere hablar puede contarlos a suyas sería estupendo se está empezando a aplicar pero todavía creo que vamos muy por atrás sobre todo porque hay un problema aquí también en mi punto de vista que las máquinas son caras entonces los routers no te lo van a cambiar todas las semanas y routers que soporten muchas cosas de estas tienen que ser relativamente modernos también me he dado cuenta que eso depende de vendor porque por ejemplo nosotros funcionamos con Nokia y tenemos routers o sea sí que tenemos SRs nuevos de la serie 9 de la 1 pero tenemos routers que a lo mejor tienen 5 o 6 años y corren con o sea dan soporte para todos estos o sea para tanto para GMI hay en protobufers o sea tienen soporte para todo o sea sí que me he dado cuenta que Cisco es muy en plan bueno tiene esta familia pues es lo que hay pero habrá fabricantes como todo sí pero es el vendor y al final una red grande tienes un poco equipo de todo y ojo que yo conozco clientes de Telefónica de España no te puedo hablar porque no lo sé pero yo conozco gente que todavía tiene 6.500 por ahí y 7.200 instalados y ese de gente que lo está desplegando en 2020 sigue o sea desplega nuevo sigue montando eso pero por eso hombre la verdad es que son piedras pero son piedras que como la apaga y dices igual no se levanta pero bueno son máquinas que no te dan este soporte y al final la ventaja de usar prometidos estas herramientas es que te siguen soportando esas máquinas o sea que es todo un avance es un poco agnóstico a lo que tengas al final sí sí entonces bueno pues si queréis algún día os doy charlar sobre como esto como lo tenemos montado con Norni con pero bueno pues genial vale alguna pregunta más hola no sé si puedo preguntar o tengo que levantar la mano o pues no sé si no hay nadie más vale 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 ya estás preguntando es que no encontraba el botón este de la mano Fernando esto que hablas es para controlar los routers directamente porque he visto productos estos tipos SD1 sobre todo que el controller sí que te ofrece una API muy rica que hay muchas cosas desde cambiar configuraciones directamente a alarmas monitoring y ninguna cosas pero entiendo que quieres ir a más bajo nivel no desde el controller sino al router directamente a ver si esto a ver este es el primer paso o sea yo tengo como diría parafrasando a Martin Luther King con perdón con todo el respeto y la distancia yo tengo un sueño entonces mi sueño es poder decir oye que tengo un cliente aquí con un router es que cuando os estoy soñando mi mesa claro no me veis tengo aquí un cliente con un router y quiero conectarle a esta infraestructura una VPN y que tu herramienta de automatización diga y te configure todo el primer paso es que tu herramienta de configuración pueda generarte la configuración de forma automática para todos los equipos intermedios y esa es la fase en la que estoy ahora a la fase 2 no sé cuándo llegaré o si llegaré pero esa es la primera fase las soluciones de I1 como dices tú son muy ricas son súper potentes pero son suelen ser todas las que conozco casi todas ligadas a un fabricante Prometheus es multiplataforma a mí yo aplico Prometheus y Nornir lo tengo para Juniper para Arista para Cisco para Nokia creo que había y los mismos compromisos entonces esa es la gran ventaja es decir yo no conozco ningún gran fabricante ningún gran ni medio proveedor de servicios de red o banco me da lo mismo cualquier empresa que tenga una red mediana o grande que sea monofabricante exclusivamente entonces la ventaja de estas herramientas es que se las puedes adaptar a todo y son open source que te coges a tres programadores y te lo te lo programan y te lo te configuran diríamos las extensiones que haga falta bueno igual decirte programadores es un poco optimista pero bueno me habéis entendido vale gracias hola Fernando soy Evarís Pérez soy de Nokia trabajo en Nokia y lo que habláis de los controllers sé de proyectos en los que sí que se ha intentado que el controller de un vendor sea multi es decir que pueda manejar por la estandarización de las interfaces de netconf y demás que pueda manejar otros tipos de vendors y que ese posible problema de no de ser un silo de que tu controller solo controla tus equipos de tu vendor digamos se está intentando mover evidentemente el tema de las licencias ¿no? y en ese caso pero vaya que sí que hay muchos movimientos en ese sentido y hay algunas redes con diferentes vendors y es verdad todos los service providers tienen varios vendors y van hacia soluciones de ese tipo y por parte por ejemplo de Nokia sé que el controller el NSP pues tiene tiene control de algunos otros equipos en ese sentido me consta pero sí en vuestro caso sí lo sé también sé que Juniper tiene una solución que al final ha dividido en dos por un lado está la parte open source y por otro la parte propietaria aunque las dos son para una es más rica y la otra es más básica pero las dos pueden soportar en multiplataforma yo la respeto y creo que tiene mucha ventaja es decir para muchos para clientes que no quieran meterse en embrollo de ponerse a instalar cosas open software open source que necesitas instalar configurar pegarte y pues al final va a ser más cómodo contrato el soporte me viene el fabricante me lo instala me lo deja funcionando con todos mis equipos evitas la curva de aprendizaje ¿estás hablando de Contrail? sí por ejemplo en el caso de Juniper hablaba de Contrail y que ahora tiene dos nombres que no me acuerdo el otro nombre pero vamos que al final lo separo por un lado de Contrail son los que he dicho yo antes lo digo porque yo como estoy en Juniper también son Hellbot y Northstar Hellbot es la parte que es incluso en multiplataforma y Northstar es la parte de monetización de RAID y luego hay cosas más open source más productos vamos ya nos dieron una charla gente de Juniper hace años en un snog acerca del NTI que está todo construido con open source y que hace un modelo de telemetría integral genial ¿más? pues nada gracias Fernando a vosotros por escucharme por aguantarme pues la siguiente presentación es precisamente Baris que acaba de hacer la pregunta te doy paso hola a todos soy Baris Pérez trabajo en Nokia como Customer Engineering por un producto de monitorización de red TIFIL seguramente os has oído y básicamente voy a hacer una presentación explicando qué cambios vemos o qué tendencias vemos en el tráfico en la era de Netflix que nos domina a todos voy a compartir ¿veis mi pantalla? sí perfectamente sí perfecto como podéis ver he escogido un drone para poder monitorizar todo en el inicio y básicamente la presentación lo que quería explicar es cómo puedes planificar operar y proteger tu red en la época de Netflix básicamente qué significa lo de la era de Netflix y normalmente nosotros lo explicamos diciendo que la era de Netflix ha cambiado muchísimo en el sentido ha cambiado muchísimo en el número de fuentes que alimentan tu red ¿no? como veis espera que voy a quitar los no puedo ver mi propia presentación a ver aquí como podéis ver en el año 2009 el 50% del tráfico se tenía como 150 orígenes ¿de acuerdo? pero 10 años después básicamente son 5 y probablemente si hiciésemos una encuesta aquí todos acertaríamos cuáles son ¿no? pues Netflix Google YouTube YouTube etc ¿no? este es uno de los grandes cambios pero no el único también todo el tráfico se ha ido moviendo hacia las CDN con lo cual como veis durante 10 años en casi todos los service providers de diferentes tamaños típicamente más del 80% del tráfico que se consume son de CDN ya sean privadas públicas o públicas no lo he dicho antes pero en cualquier momento si tenéis alguna pregunta por favor me podéis parar y comentamos que sea ágil la presentación no simplemente yo explicar aquí mi libro la tercera tendencia que hemos visto como para definir la Netflixera es que no puedes predecir el tráfico de tu red pasan cosas y no son relativas a tu red y no parece que puedas controlar entre ellas Netflix que ponga el último o HBO que ponga el último episodio de Juego de Tronos en el pasado se veían unos picos enormes de tráfico que haya un update de un sistema operativo de IOS o pues que haya un consumo masivo de un vídeo viral que han decidido todos los usuarios verlo al mismo tiempo o que haya un episodio de DOS un ataque volumétrico que no tienes manera de cómo predecirlo luego lo que vemos es un pattern unos patrones de tráfico en los que hay unos aumentos enormes unos que es unos bars de tráfico enormes y que afectan pueden afectar a la performance de tu red y otra y esta es la última de las de las características es que la velocidad y la latencia de tu red son importantes porque de alguna manera todos estos actores on top de de internet digamos te van a te van a medir te van a medir y van a directamente influir en la percepción de los clientes finales de cuál es el mejor ISP para según qué tipo de actividad de acuerdo decir que todas estas figuras estoy sacando no he incluido datos del año 2020 que ha sido muy interesante pero lo que sí puedo y haré después es en el chat compartiros un link con el report de cómo ha afectado el tema de la pandemia a las redes que seguramente es también de interés bien ahora como decía al principio planificar operar y proteger tu red pero en el caso de para planificar la red ¿qué necesitas? en este caso necesitas saber cuál es qué tipo de servicios corren en tu red para ello puedes utilizar poner proofs y ver exactamente qué tipo de servicios están yendo llegando a tus clientes ¿de acuerdo? y obtienes una visión tipo DPI like que le llamamos en el que ves las típicas de aplicaciones ¿vale? entonces necesitas tener esa visión por servicio y además la necesitas granular es decir te interesa que en una parte de tu red pues el servicio de de Netflix se ha caído porque precisamente está alimentado por una específica unas cachés que están colgando de esta parte de la red digamos para planificar necesitas saber qué tipo de tráfico para tomar esas decisiones de cómo va a crecer tu red y necesitas hacerlo porque como hemos visto durante la pandemia prácticamente en dos semanas se ha crecido en utilización de las redes lo que se prevía hasta final de año ¿qué necesitas también? necesitas ver cómo el tráfico atraviesa tu red en este caso os pongo un ejemplo de cómo veo yo que el tráfico de las cuatro aplicaciones que más volumen de tráfico tengo en mi red atraviesa en mi red puedo decidir ver realmente qué tipo de CDN se están utilizando para entregar ese servicio puedo ver a través de qué peering estoy haciendo si tengo peering directos si estoy utilizando un level 3 como peering u otro tipo y también puedo tener esa visibilidad a través de qué routes están fluyendo estos volúmenes de tráfico y a qué pops o regiones los estoy entregando ¿vale? importante saber como por ejemplo os indicaría que en el caso de baz.com veo que parte de mi tráfico igual tengo un peer indirecto con él y parte de mi tráfico aún así se me está yendo a través de la CDN pública de Akamai con lo cual a lo mejor este peer indirecto pues me sale o es gratis lo tengo con este otro elemento y de esta manera tengo una visión de por dónde el tráfico y puedo planificar a nivel de contratos de peerings o de instalación de local cachés para todo el tráfico que estoy ingestando en la en la red otro otro escenario para planificar es que necesitas entender el impacto de los servicios tú puedes tener que has tenido ver que has tenido un incremento de tráfico en un en un determinado momento del día ves que tienes aquí un 10% pero no sabes la naturaleza de por qué está pasando eso con lo cual se hace más difícil el acercarnos a esa impredictibilidad de la red en el sentido de esos eventos de que pasan y después dos días después te enteras que ha habido ese upgrade de IOS o ese ataque de DDoS entonces lo que se necesita realmente es visibilidad a nivel de servicio en este caso y esto es un caso real en este caso pudimos ver que realmente la aplicación de Twitch realmente hizo un broadcast event y tuvo unos picos acorde con la red con el total de la red no es muy grande porque simplemente es un 10% pero a nivel de aplicación se ve que hay unos crecimientos del 400 o 350 por ciento justo en los días que se estaban programando esos eventos añadir que no simplemente puedes verlo por aplicación o por servicio sino que el sistema debería permitirte hacer un drill down o hacer un breakdown en otras digamos en otras dimensiones con las que ver si eso se produce a nivel general de la red o en una zona o simplemente para el tráfico que viene de un peer específico demás otro ejemplo que necesitamos para la planificación es que tienes que entender ver el impacto que va a tener en cómo planificas y despliegas los nuevos elementos de red simplemente hasta ahora pues que hacíamos mirábamos las capacidades de los links pero no sabes exactamente por qué se están produciendo en este caso veríamos que este incremento de tráfico de link que lo estás pagando porque probablemente tengas un acuerdo con este pin link en el que a partir de cierto volumen tengas que pagar este exceso se produce en determinados eventos en este caso era un evento deportivo y en él con una con una con un servicio con una aplicación con el cual tenías un un peer indirecto pero aún así durante los días de máxima audiencia este otro 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 servicio estaba enviando a través de 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 cdns públicas parte del tráfico ok de esta manera puedes ver cómo está afectando estos picos a tu a tu operación de del tráfico ok un punto que tiene que ver más que con la planificación con la operación es ver cuál es la calidad percibida por los clientes finales en este caso tienes que ser capaz de ver gráficos detallados de cómo ciertos servicios masivos en este caso HBO con Game of Thrones qué tipo de calidad están recibiendo cuando dicen HBO pues vamos a poner Netflix que es el que ya he colocado en la en la cabecera de la presentación y de alguna manera tienes que ser capaz de pues ver claramente el número de streams como como este se está dibujando a través del tiempo y además algo importante ver que realmente el average bitrate que reciben estos usuarios están realmente se está manteniendo igual durante es decir que no el average bitrate como sabéis se adapta a las condiciones de la línea y en este caso estamos viendo que aunque aumenta espectacularmente el número de streams el ABR se mantiene igual durante con lo cual estoy viendo que no tengo ningún problema de calidad de cara a los usuarios otro punto interesante para poder operar es tener visibilidad por subscriber es decir si tú eres capaz de segmentar por tipos de usuarios puedes tener esta visión de cuál es el ancho de banda utilizado por cada tipo de usuario cuáles son sus patrones de uso e incluso se podría llegar a los límites de ver exactamente cuáles son los aplicativos por subscriber que se utilizan que tienen más consumo para ese subscriber en concreto otra cosa importante para la operación es tener información no de que algo se ha caído ese link que se ha caído sino o como bien decía Fernando de te llama alguien por teléfono para decir que no puedo ver un determinado servicio tener sistemas que sean capaces de ver no sólo que en este caso este elemento de aquí ha tenido una bajada en el tráfico y que claramente se ve que no está funcionando correctamente sino ver esto en qué afecta a mis subscribers en el sentido de qué servicios me va a afectar en el sentido de yo puedo hacer un dildado y decir bueno quiero ver exactamente cuántos Netflix streams se ven afectadas porque realmente este elemento se ha caído de acuerdo y también importante y acorde con lo que estaba también hablando Fernando de este ciclo de tener información para poder reaccionar y automatizar las reacciones si yo me aparece este yo lo que quiero es que me envíe una alarma diciendo estas son las condiciones en las que ha pasado que ha pasado esto ahora paso a unos últimos tres escenarios o descripciones de cómo proteger la red en este sentido para proteger tu red básicamente tienes que identificar si tienes también usuarios infectados es decir cada vez estamos viendo que hay más ataques de DDoS sobre todo durante la pandemia hemos visto que había un montón y de hecho en internet puedes comprar un ataque de DDoS si eres un loco del e-gaming y quieres ganar la partida se ha visto un aumento sobre todo en los Estados Unidos un aumento enorme de este tipo de ataques contratados para poder ganar el gaming y de alguna manera tienes que tener herramientas que te permitan ver ciertos tipos de tráfico que son los generadores de los ataques de DDoS cuando están fuera de ciertos límites es decir porque tráfico de DNS se vas a tener a nivel de cierto subscriber pero a lo mejor no cierta cantidad ¿de acuerdo? en ese sentido pues con herramientas que te permitan llegar a este nivel de detalle de tipo de tráfico que puedes detectar no sólo identificar quién puede generar los ataques sino también ser capaz evidentemente de ver de proteger tu infraestructura como red y proteger a tus clientes y para ello si tienes una visión de la red y puedes estar monitorizando los diferentes tipos de ataques o los diferentes ratios en este caso de DNS puedes indicar que realmente está ocurriendo este ataque en este caso DNS amplification bueno y aquí iba a explicar un poco que en este caso estamos enseñando un ejemplo de un ataque con una única IP hacia un único subscriber en el caso que explicaba antes de la cantidad de nuevos casos que hemos visto de contratar ese servicio para atacar a tu contrincante que está jugando contra ti y aquí un poco lo que os quería contar es explicaros un poco dices quiero proteger mi red pero de qué de dónde en el sentido normalmente puedes tener ataques o hasta ahora tradicionalmente las redes siempre veían que los ataques venían de fuera es como si nuestra propia red no pudiese generar ataques y normalmente las soluciones y como me parece que María Isabel lo ha explicado la protección pues bueno puede ser tan sencilla como un black holeing a nivel de de los peering routers o soluciones más basadas en línea de hacer un black holeing del tráfico llevarlo a un scrabbing center y limpiarlo y normalmente esta es la manera tradicional en la que solventábamos los ataques que pensábamos siempre venían de fuera de los de tu red pero lo que vemos es que los ataques también vienen desde dentro es decir puedes tener datacenters que han sido hackeados puedes tener usuarios que tienen IoT devices que han sido hijacked y estos a su vez pueden generar estos ataques y atacar la red aquí está en esta y esta es la última de DDoS básicamente desde Nokia lo que vemos es que la manera de atacar digamos la protección de cómo encarar la protección de DDoS hay muchas maneras pero la manera tradicional que es ver enviar todo el tráfico para limpiarlo es una manera que no no aguanta el crecimiento de las redes actuales es decir estamos hablando de que los últimos ataques estamos hablando de ataques de teravis por segundo que hacen inviable pues el coste de este backhauling y de los equipos que han de limpiar ese tráfico aquí entonces desde Nokia lo que estamos haciendo es más bien una posición de multilayer de protección en el que puedas combinar las dos cosas es decir combinar tus propios elementos de red mediante ACL pero combinados pues con una herramienta de detección en este caso Dfield que sería una herramienta de detección basada en NetFlow lo que no quita que para ciertos ataques porque ya sabéis que los DDoS básicamente volumétricos utilizan L3 nivel 3 pero para ataques más elaborados a nivel de aplicación para esos todavía no podrías evitarlos a nivel de los routers y tendrías que utilizar el Scraving Center y ahora un poco el summary de lo que quería explicar para planificar para operar y para proteger tenemos que necesitamos un nuevo approach y va en línea un poco con lo que habéis explicado en las otras presentaciones en el sentido de que todo lo tienes que automatizar tienes que tener un control un control en tu end de tu red y es un círculo vicioso en el que tienes que estar inmerso en el sentido de que tienes que tener las herramientas para pues para tener tu inventario para poder hacer tus configuraciones tienes que tener monitorización en ese sentido y de alguna manera tienes que tener esa información y ese insight o esa granularidad para poder enseñar la información no de ese específico link sino de la red en general una especie de correlación para tener una visión y general de la red y esta asimismo te indicará que cuáles serían las políticas para accionar y ahora esta ya es la última slide básicamente como podéis prever todos los dibujos los gráficos que he estado enseñando se generan en la herramienta de Nokia de Deepfield y básicamente es una explicación a alto nivel de lo que hacemos en el sentido de que somos una plataforma basada en REST API para obtener información de la red digamos que nuestras fuentes de información básicamente son NetFlow así como SNMP de los routers sesiones VGP y lo que tenemos otras fuentes de otros feeds de información para nutrirnos y tener esa visión de la red como podrían ser radios para tener información exacta a nivel de usuario y después tenemos lo que llamamos nuestras bases de datos propietarias que son el Deepfield Cloud Genome y el Deepfield Secure Genome que de alguna manera y esto suena un poco atrevido estamos catalogando internet es decir Deepfield Cloud Genome es capaz de decirte pues simplemente analizando ese flow que viene de de esta IP pues esa IP corresponde a una a una Google Cache con lo cual yo ya puedo categorizar este tráfico como como de de YouTube por ejemplo y y asignarle el servicio de de YouTube ¿de acuerdo? Todo eso siempre con una herramienta en la que como decía estamos alimentándonos de NetFlow no estamos utilizando proof no estamos on path sino simplemente estamos fuera de la red y recibiendo no sé si es lo que cuando decías herramientas Isabel en tus en tus gráficas ponías telemetría no sé si te referías a esa telemetría que estaba al fondo a la izquierda si sería esta la telemetría y nosotros lo solemos llamar Network Telemetría que te permite pues hacer esa abstracción de la de la red y y verificar cuál cuál es el estado ok y esto es básicamente lo que quería explicar ¿tenéis alguna pregunta? Muchas gracias sí que ya hay preguntas mira Fernando a ver hola Fernando hola buenas buenas tardes primero simplemente un poco el tema del aprendizaje es decir tal como lo has planteado sino todos los handicaps que tenemos ahora de cara que sí muchos de esos los reconozco en nuestra propia red y en otras redes y luego el tema de automatizar digamos cómo responder a ellos pero diríamos la fase de aprendizaje bueno el nombre de la herramienta es Deep Deep Drive Deep Film pero eso se suele asociar sí se suele asociar a aprendía Machine Learning y cosas de estas es un poco escéptico en el concepto de Machine Learning es decir vuestra herramienta cómo lo tiene de automatizado o necesita mucha intervención humana de hecho lo que he explicado al final claro porque todos os preguntaréis bueno y cómo haces ese mapeo de esto es este servicio porque internet es dinámico va cambiando constantemente en ese sentido cuando decía que esas esas dos bases de datos la de la de Deep Field Cloud Genome y la de la de Secure Genome la de Secure Genome está dirigida a pues por ejemplo a temas de seguridad para prevenir los DDoS ahí tenemos pues la lista de conocidos servidores de Memcache que son que sabemos que están comprometidos hay una serie de datos que nos ayudan a clasificar ¿cómo hacemos eso? lo que hacemos es que tenemos sistemas por todo internet que constantemente están actualizando eso automáticamente y de alguna manera cuando tú estás pones este sistema en tu red realmente lo que estás lo que estás haciendo es utilizar esa base de datos actualizada a un cierto punto y pues te la actualizas te la bajas cada media hora con lo cual estás teniendo una visión actualizada de ese mapeo supongo que iba por ahí la pregunta ¿verdad Fernando? Sí vale pero quiero decir luego la interacción o sea ¿se puede programar que interactúe en base a este tipo de tal que a vuestras acciones? ¿a qué te refieres? no te entiendo yo que sé ¿tengo un ataque de este tipo? ¿puedes sentir estas interfaces o configuro esto? Sí sí para el módulo de defender que hay una serie de elementos de DOS que podemos detectar pues ahí tienes varias opciones o sea primero lo que puedes hacer es digamos definir una serie de protection groups puedes decir bueno protégeme todo mi ASN o protégeme este cliente que en realidad me paga un dinero para que le proteja porque es un cliente de empresa y quiero y quiero protegerlo doblemente y entonces aplicas las detecciones sobre esos protection groups digamos y después puedes definir qué tipos de mitigaciones puedes hacer evidentemente el sistema no hace las mitigaciones estas mitigaciones son digamos puedes hacer un BGP Black Hole o un FlowSpec o puedes hacer un Diverse a un Scraving Center también y es hacia lo que vamos en el futuro pues puedes hacer hacer un una modificación de los ACLs en los Peering Routers en tiempo real para quitar parte de ese ataque de DDoS y bueno lo que explicaba en la última en la última slide en el sentido de que eliminar los DDoS a nivel de Peering o a nivel de router utilizando los routers que tienes en la red aparte aparte del del caso de DDoS la herramienta también te permite crear thresholds por ejemplo o sea tengo una región que sé que está fallando pues puedo crear alertas del tipo oye el tráfico que me va voy a crear un baseline de las últimas dos semanas del tráfico vale y pues si baja un 30% del baseline durante dos veces me mandas una alarma ese tipo de cosas también 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 podemos hacerla porque porque tienes el insight de cuáles los volúmenes de tráfico y los tienes a lo largo del tiempo con lo cual es añadirle inteligencia en el sentido de bueno pues avísame en este caso y bueno como tú decías en el sistema que estabas explicando te puede enviar un mail o te puede enviar un SNMP trap o lo que quieras de acuerdo muy bien ¿alguien más? parece que no gracias en las presentaciones las iremos subiendo tengo un pequeño problema con tu fichero ah perdón es que alguien ha preguntado esto lo hacéis en conjunto con Radware Álvaro por el chat demasiado lo estaba viendo ahora si 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 lo estaba poniendo ahí si nosotros tenemos Radware y Radware hace las funciones de mitigador y DeepFile hace las funciones de recolector por decirlo así de grupos de detector sería la palabra de detector si 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 de hecho no en principio con Arbor no solemos tener porque digamos es el el competidor pero y tiene su propio digamos detector basado en NetFlow pero si que tenemos integraciones con Radware y con otro fabricante creo que es A10 si que si que si que no tenemos sí 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 nosotros lo que nos recomendáis es el es DeepFile con Radware nosotros tenemos Arbor Radware y FlowSpec y FlowSpec sí sí vale gracias pues muchas gracias ahora sí que ya no veo ninguna más entonces pasamos a la a la última de hoy que es no tanto una charla sin ninguna explicación de cosas que hemos estado haciendo por detrás en la parte de snog ¿quién lo iba a hacer Fernando o Borja? Borja pues adelante Borja creo que yo dale buenas tardes bueno esto será rápido e indolorado ya podéis perdonar que no tengo vídeo pero en este equipo no tengo cámara creo que por lo menos se me oye bien vale por ahí veo una mano levantada que me dice que se oye bien bueno en alguna en algún snog anterior o en varios de hecho hemos ido flotando la idea de montar una asociación como me imagino que no todo el mundo que está presente ahora ha estado presente en otras pues hombre vamos a viene bien contar un poco los motivos ¿no? esta iniciativa surgió un poco como una iniciativa de de guerrilla en la que un grupo de gente al que yo me acoplé después no estaba entre los fundadores originales tampoco pues quiso montar un unos ciclos de una serie de conferencias pues un poco siguiendo el siguiendo el espíritu del nano algo que faltaba en este país donde en muchos casos no había mucha y sigue sin haber mucha tradición de contacto entre entre personal técnico parece que en este país se considera que las conferencias los congresos son para para otro tipo de gremios y bueno pues la cosa tuvo mucho éxito pero el hacer las cosas en plan de guerrilla así como un grupo informal pues tiene el problema de que a la hora de pues por ejemplo conseguir algún pequeño patrocinio aunque sea para pagar unos cafés o simplemente conseguir un local pues en ocasiones esto puede suponer un problema en el caso de conseguir un local pues uno se puede dirigir a una institución pública y decir mira es que yo necesito que me presten un local para una reunión sí pero ¿qué es la reunión? bueno vamos a hablar de esto ya y ¿sois alguna entidad? ¿tenéis algún nombre o algo? no bueno si nos llamamos SNOG pero ¿sois alguna asociación? no este tipo de cosas pueden plantear un problema para los patrocinios es más complicado todavía porque bueno pues para muchas empresas puede suponer un problema contable el patrocinar algo dando dinero a un ente que no existe pues es una cosa que no que no que no se puede hacer y cada vez está cada vez está más difícil bueno pues con este motivo hace tiempo se ha hablado de crear una asociación y por fin se ha creado una asociación en octubre así que la asociación SNOG ya existe tiene unos estatutos tiene una junta directiva el presidente es Fernando la secretaria es María Isabel y el tesorero es Joao y a partir de ese momento pues se empezará se podrán empezar a incorporar socios y ver si bueno si se pueden organizar algunas actividades más esto era todo en principio no hay mucho que contar no sé si habrá preguntas comentarios no sé si habrá alguien a lo mejor a quien no le guste la idea de la asociación no lo sé manifestaos si me permitís como presidente que chulo ha quedado eso yo que la primera es el día de esto lo voy a decir no comentar que como ha dicho Borja es quiero recalcar lo que es muy importante que es sobre todo por un tema legal o organizativo de cara a poder funcionar mejor pero que nuestra idea es que esto no influya para nada en cómo participáis vosotros es decir no va a ser obligatorio corregirme si me equivoco pero vamos pienso que no estar apuntado para insistir a las charlas va a funcionar como siempre queremos nuestro objetivo es difundir todo el conocimiento de internet y estas cosas al máximo posible y oye pues hay gente que aunque sea apuntarse a algo no le gusta o no puede la idea no es que sea obligatorio ni mucho menos que esto sea como el iba a ser como el Ripple pero claro el Ripple tienes que pagar 400 napos para asistir a las charlas pero bueno en el último no en los virtuales no hacía falta pero en cualquier caso nuestra idea es que esto no afecte para nada en lo que ha sido el snog para todos vosotros hasta ahora y que siga siendo un lugar chulo donde se reunéis con los ambientes aprendéis y estamos todos así tan felices tomando unas cervezas y por otro lado que si queréis involucraros más pues estará disponible la opción de hacerse socio y ya está pero eso ya os iremos dando más información cuando la cosa echa a andar estamos discutiendo el número de ceros de la cuota pero por lo demás a la izquierda creo que es flexible no sé era más más informativo que otra cosa no sé si alguien tiene alguna pregunta o una sugerencia o observación parece que no hay aprobación por unanimidad se oyen los grillos se oyen los grillos sí, sí, sí bueno, mira hay un thumbs up hay dos dos thumbs up tres bueno, pues pues hasta aquí hemos llegado hoy entonces intentaremos hacer algo ya pasada en 2021 en pasadas navidades y año nuevo y todo eso probablemente también en plan online porque esto del virus no se va a arreglar hasta bien entrar el año que viene me temo pero por lo menos dar un poco de continuidad y vernos y discutir entre nosotros y por supuesto sigue estando la lista de correo en la que nos os animo que participéis y por mi parte nada más ahora voy a cortar la grabación y supongo que esta vez cada uno la cervecita se la tendrá que quemar en su casa en la oficina pues gracias gracias a todos nada ya bueno ya notificaremos por los caminos habituales fecha y lugar y a ver si podemos hacerlas más largas pero no hacerlo en un día sino varios días de sesiones cortas que creemos que es más útil si si logramos organizarnos y estructurarnos claro si os parece bien el formato también nos gustaría que nos lo dejéis por las vistas o el slack o lo que sea o si tenéis sugerencias ahora hacerlo distinto también lo que no queríamos era abusar porque ya tenemos todos suficientes horas de videoconferencia todos los días como para machacar pues eso ya sabéis la lista de correo el slack el la lista de correo el slack venga hasta la próxima venga hasta otra chao chao